¡Suscríbete al canal! Alimentan a todo un país. Son ustedes, los héroes que con sus manos hacen madurar cada cosecha. Los que ayudan a proteger las plantas en todo momento. Héroes que transportan los alimentos a todos los rincones del país, abasteciendo a cada ciudad, a cada pueblo. Héroes que abren las puertas de su negocio, para que los demás podamos quedarnos en casa. Héroes que trabajan sin descanso, demostrándonos que este virus lo detenemos unidos. Porque saben que es el momento de ser héroes. Este país lo alimentamos unidos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy mi nombre es Rodrigo Jiménez. Estamos acá todos listos para empezar nuestro webinar el día de hoy. Quiero ver quiénes van a estar conectándose en la tarde de hoy. Hoy que empezamos ya junio, primero de junio, 5 de la tarde, hora en Perú. Mi nombre, como siempre, es Rodrigo Jiménez. Acompañándolos en esta serie de webinars que tenemos en estas jornadas. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante con un experto, que es Ramiro Perdomo, va a estar acompañándonos para que hablemos de algunos temas relativos a los cultivos de arroz, por supuesto, de la mano de todo un grupo de aliados y expertos en Singenta que van a estar con nosotros en la tarde de hoy. Quiero saber de dónde se están conectando. Quiero saber desde dónde están todos ustedes. Pueden utilizar la ventana del chat. La pueden utilizar para que dejen sus preguntas, que dejen sus inquietudes, las que quieran hacerle al equipo que nos va a acompañar esta tarde con nuestros aliados, por las que quieran dejarle a Ramiro, nuestro experto, quien va a estar hoy compartiéndoles un tema sumamente interesante para todos ustedes en la tarde de hoy. Entonces, sin mucho preámbulo, porque la verdad tenemos una agenda bastante interesante en la tarde de hoy. Voy a invitar a nuestro gerente de Singenta aquí en Perú. Voy a invitar a Giovanni Jiménez para que me acompañe y para que demos inicio a este webinar. Giovanni, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hombre, muy bien. Contento de volverte a tener por aquí en estos webinars, aquí con los amigos del Perú. Ya nos estamos viendo de seguido. Bienvenido nuevamente con todo este público selecto peruano de la agricultura peruana, Rodrigo. Totalmente. Pues nada. Mira, ya tenemos, ya se nos está empezando a conectar la gente. Ya llevamos más o menos unos casi cuatro minutos de producción. Todavía están a tiempo, recuerdo, todavía están todos a tiempo. Para que se conecten, para que nos sigan invitando a todos sus amigos, a todos los conocidos que ustedes consideren que pueden compartir esta temática. Están a tiempo de compartir este link. Ya llegamos casi a las 50 personas, Giovanni. Entonces, no siendo más, te dejo para que entonces arranquemos con este webinar. Y muchas gracias por acompañarse el día de hoy, Giovanni. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos en nombre de Singenta y de Hacienda El Potrero. Para mí es un gusto, es una tarde especial para mí por el tema de bioactivación de semilla, pero también muy especial por poder presentar a un amigo y a un profesional también especial para nosotros. Una persona de mucha experiencia, que mi invitación es aprovecharlo, a sacarle todo el provecho en esta presentación, al final en las preguntas. Siéntanse tranquilos a hacer todas las preguntas que Ramiro con toda su experiencia seguro nos va a ilustrar en un tema que es súper importante para Perú, que es el negocio arrocero. Es un tema igual que en otros países de nuestra región, como Colombia y como Ecuador, que cobra mucha importancia desde la agricultura, desde la producción del grano, pero también desde el consumidor final, que es un consumidor importante de nuestro producto final. Entonces, esa es mi invitación a todos los que se están conectando. Y la charla de bioactivación de semilla comprende dos grandes temas. Uno, muy, muy importante, que siempre nos hablan en todas las reuniones, y es arrancar muy bien con una semilla de calidad. Y por eso tenemos a nuestro socio en esta parte, que es Hacienda El Potrero. Y hay muchos temas en la semilla, y nos dicen que arranquemos con una semilla de calidad, porque si arrancamos bien, si arrancamos con un vigor, con una muy buena semilla, el potencial productivo al final va a ser muy importante para lograr los objetivos que como agricultores nos trazamos. Hay mucha investigación, nos acompaña, ahora le voy a dar el paso a Erwin Soberón, el gerente de ventas de Hacienda El Potrero, ingeniero agrónomo, que nos cuente un poco, porque hay mucha investigación, mucho trabajo detrás de una semilla, de una variedad cuando salió al mercado. Y cuando sale, está todo evaluado para entregar todo ese potencial para los agricultores que utilizan esta semilla. Esa es una parte importante de la charla de hoy. Y la otra parte es un tema de tecnología, donde a nivel de Singenta se viene invirtiendo muchísimo. Solo para contarles, Singenta tiene centros especializados en la investigación de este tipo de semillas para el cuidado de la semilla, que se llaman CITQUER. ¿Qué es eso? Únicamente el cuidado de la semilla. Suena muy sencillo, pero comprende mucha investigación, mucho trabajo, al igual que sacar una semilla al mercado. Y vamos a aprovechar a Ramiro, que Ramiro tiene una amplia experiencia, no solo desde la parte de investigación, de soporte técnico, sino de asesoría técnica, como agricultor también. Todos sabemos, y los que hemos sido agricultores, me siento orgulloso también de, en algún momento, haber sido agricultor de arroz, la importancia que tiene la producción. Pero la producción no es al final, la producción empieza desde la semilla y desde el cuidado que le demos a la semilla, en este caso desde el tratamiento. Entonces, bienvenidos a todos, aprovechen esta charla. Quiero invitar y primero saludar a Erwin. Erwin, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo para unas palabras antes de presentar un video de parte nuestra. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Hacienda el Potrero SAC. Es una empresa que se dedica al desarrollo del sector agropecuario, buscando el beneficio del agricultor, arrocero y de los ganaderos. Se funde el año 2003 como una necesidad del sector arrocero que buscaba semillas certificadas de alta calidad. Venimos trabajando ya a estas alturas, 17 años, produciendo semillas certificadas, la cual nos garantiza nuestra comercialización de semillas con un producto de altísima calidad, la cual es adoptada por muchos agricultores a nivel nacional. Trabajamos en todas nuestras labores pensando a futuro a largo plazo. Desde el año 2010 ya tenemos 10 años con el área de investigación y desde esos 10 años en el área de investigación ya tenemos liberadas dos variedades. Tenemos un eslogan como Hacienda el Potrero, siembra calidad, cosecha calidad. Siembra una semilla de altísima calidad, te garantiza óptimas cosechas. Le damos la bienvenida a cada uno de los usuarios que están escuchando y viendo esta ponencia como representante de Hacienda el Potrero. Gracias, Erwin, por ese mensaje y sembrar calidad y producir calidad. Nosotros también tenemos dentro de nuestra misión algo que va muy ligado a esto y es producir más y mejores alimentos. Y creo que hoy esta charla hace mucho clic y mucha unión con eso de sembrar calidad, producir calidad, de producir más y mejores alimentos. Vemos y siempre lo digo porque me siento orgulloso de pertenecer al negocio agrícola, de poder aportar al negocio a los agricultores que al finalmente son los que hoy de cierta forma le están dando una tranquilidad a las ciudades entregando los alimentos. Imagínense que no existieran los agricultores, ningún tipo de cuarentena podría funcionar, porque ¿quién entregaría a las grandes ciudades los alimentos? Nadie. Entonces sintámonos orgullosos todos y empezando por los agricultores, pero todos los que hacemos parte desde las cadenas de retail, las tiendas, los ingenieros agrónomos, los asesores, productores de semillas, empresas como Singenta, sintámonos orgullosos del gremio al que pertenecemos y de la labor que presentamos hoy en día para sostener estas complejidades que vive el mundo. Entonces los invito a que veamos un video y luego iremos con la presentación del ingeniero Ramiro Perotomo. Por favor, el video de Rodrigo. Estamos en el sector Chica, el Fundo San Carlos, parte jurisdicción de Moyobamba. Soy productor de arroz, me dedico desde pequeño, me inculcaron mi señor padre. Acá nosotros nos damos un buen manejo también para producir buen grano de arroz acá, acá en el Valle del Alto Maíz. Mi padre me ha inculcado bastante en el cultivo de arroz, siempre me hacía andar de pequeño. Yo me acuerdo en esta parte de acá, digamos los árboles le veía grandes, inmenso, porque era un pequeño y yo todavía le veía, no podía cruzar, pero él me ayudaba. Me hacía conocer todos los árboles. Eso llevo de recuerdo siempre de él. Y justamente él es un hombre Jesús, pues, y como multiplicó Jesús los pescados y el pan, también él multiplicó el arroz, pues. Quisiera que él estuviera acá para que vea cómo está su campo y que sigo. Yo sé que arriba él siempre me está acompañando en todo lo que hago. Yo me siento bien alegre cuando veo así el verdor de los campos. Vengo para acá, veo las plantas, ahorita el verdor, después ya empieza a producir las espigas. Es una alegría y sé que esa producción va a salir y va a alimentar a la gente. Yo no cambiaría por nada del mundo estas tierras. Son hermosas tierras y realmente me gustaría que la nueva generación, en mi caso, mis hijos, de sus hijos, le conservarían y seguirían produciendo alimento, arroz, siempre el arroz. El arroz no se ha dado, estoy agradecido, todo. Soy Carlos Pinedo Canta, mi tierra es única, única. Bueno, nuestra tierra es única y si me piden resumir con una palabra este video, yo la resumiría con la palabra pasión. Pasión por lo que se hace cuando escuchamos a nuestros agricultores hablar de esta forma, de cómo se hacen las cosas, no por obligación, sino por un placer y por una pasión realmente genuina, pues se llena de satisfacción uno también. Y si me piden presentar a la persona que nos va a hacer esta ponencia, también la podría resumir con esa palabra, pasión. Y lo digo con conocimiento de causa, es una persona que conozco hace mucho tiempo. Ramiro Perdomo, bienvenido. Ramiro es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima de Colombia. Ha sido a lo largo de su carrera profesional asesor técnico del cultivo de arroz, experto en el cultivo de arroz en un cargo de Singenta, soporte técnico del cultivo de arroz también en Singenta. es agricultor de arroz, maíz, soya, palma, si se me queda algún cultivo de arroz no recuerda. Pero Ramiro, con todo lo que acaba de nombrar, una persona de muchísima experiencia práctica, teórica en la parte agrícola, especialmente en el cultivo de arroz, pero sobre todo una gran persona y un gran profesional. Ramiro, bienvenido al Perú de forma virtual. Nos ha acompañado muchas veces en forma presencial, pero hoy las maravillas de la tecnología nos permiten poder tenerlo virtualmente y poder presenciar esta charla tan valiosa para nosotros y para todos los agricultores de Perú. Muchas gracias, Ramiro, por estar con nosotros, con este grupo selecto de agricultores peruanos y bienvenido. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Giovanni, muchas gracias. Es un orgullo para mí compartir con ustedes, agradecerles que me hayan tenido en cuenta para esta charla de un producto tan importante como lo es Cruz de Arroz para nosotros. Me siento muy complacido, muchas gracias por tus palabras, tú sabes que es recíproco la estima y el cariño que te tengo. Me siento muy complacido de participar en una conferencia y más cuando está de por medio una empresa tan importante como lo es Hacienda El Potrero, productora de semillas, y saber que estas semillas producidas por esta empresa de cierta manera están cuidadas y protegidas y es una palabra muy bien utilizada, una bioactivada, que indudablemente está dando una garantía y podemos decir casi que una seguridad a los productores y agricultores del Perú al comprar una semilla de tan alto potencial como las que produce Hacienda El Potrero, porque he tenido oportunidad de visitar lotes comerciales en Perú y sobre todo de ir bioactivada con un producto tan importante como Cruz de Arroz. Entonces, quisiera, Rodrigo, invitarte a que por favor nos compartieras nuestro primer video. Gracias por ver el 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 video. Bueno, muchas gracias. Este es un video que realmente despierta conciencia. Es la responsabilidad tan grande que tenemos los agricultores en el mundo, cada uno de ustedes, en producir comida. Porque podrán faltar los carros y nosotros podemos sobrevivir, pero sin comida no lo vamos a lograr. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que tenemos como productores, en este caso de arroz, de producir arroz para el mundo y para nuestros conciudadanos, nuestros congéneres. Y lo otro, entender muy bien que comenzamos a mirar una parte de la planta de la cual en la mayoría de las ocasiones nosotros no nos fijamos y es la raíz. Porque la raíz, pues aparte de ser la estructura por donde se toman los nutrientes del suelo, también es por ahí por donde se generan y comienzan los principales problemas fungosos del cultivo del arroz. Y comenzar a entender con esta charla de que la mayoría de los problemas fitopatógenos que nosotros tenemos hoy en día en el cultivo del arroz viven en el suelo. Y ahí es el momento ideal donde nosotros debemos de comenzar a hacer una protección hacia estas enfermedades. Entonces, vamos a compartir la presentación. ¿Algo que ya mencionaron las personas que hablaron anteriormente? Y realmente nosotros los agricultores lo que tenemos que entender es que, y en este caso muy específico como lo es Hacienda El Potrero, que cuando se hace una inversión en tener un nuevo material de semilla para que siembran los agricultores, uno de los objetivos grandes que nosotros tenemos que entender es sacarles mayor provecho a todo ese potencial genético. Y entender de que de ahí para adelante hay una obligación y un compromiso muy grande en hacer las cosas bien y de la mejor manera posible para lograr sacarle provecho a ese potencial genético que tiene esa variedad que nos están entregando. Y de esta forma nosotros poder tener y lograr una muy buena rentabilidad en el cultivo. Que realmente hoy en día estar de acuerdo al avance tecnológico involucra casi que obligatoriamente hacer tratamientos de semilla. O en conclusión a lo que nosotros nos vamos a referir hoy en día es tener semillas bioactivadas. Y nosotros podemos tener semillas bioactivadas con tratamientos a las semillas con sustancias químicas o biológicas o procesos físicos aplicados a estas semillas o inclusive a plántulas. Entonces, salen preguntas como decir que es una semilla. Nosotros podemos encontrar diferentes definiciones de lo que es una semilla. Pero las semillas cada uno de los cuerpos que forman parte de un fruto que dan origen indudablemente a una nueva planta y es la estructura mediante en la que se realiza la propagación de las plantas y por ello se llaman esparmotófites. Entonces, en conclusión, la semilla es donde todo comienza indudablemente que tiene que haber otros procesos de preparación del suelo, del tema del manejo del agua. Pero realmente la semilla es donde todo comienza y es el inicio del éxito o el fracaso y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones claras de obtener una muy buena semilla e indudablemente lograr que esa semilla tenga el poder de la bioactivación. Entonces, aquí lo que queremos mostrar son las principales amenazas que nosotros podemos tener en una semilla, en su proceso de germinación y en el establecimiento. Entonces, nosotros podemos tener un estrés abiótico, que puede ser una sequía o problemas de suelo, pero a la vez también tenemos enfermedades tempranas. Y aquí quiero comenzar a ser muy claro porque uno de los grandes problemas que nosotros en el caso de Colombia hemos tenido últimamente es el problema de enfermedades. Y enfermedades que en determinado momento hemos denominado enfermedades asintomáticas, que es uno de los problemas grandes que nosotros tenemos, porque cuando nosotros combatimos un enemigo que no lo vemos, pues difícilmente vamos a lograr derrotarlo. Y estas enfermedades tempranas que indudablemente hay que comenzar a conocerlas son enfermedades que viven en el suelo y son enfermedades que nosotros bajo una semilla bioactivada, bajo un componente en este caso fungicida. Y me adelanto un poco a la presentación, como lo es crucer arroz, que es el producto con el que trata la semilla haciendo al potrero. Entonces, gracias a sus componentes fungicidas, nosotros logramos desde muy temprano lograr a bloquear la entrada de las enfermedades que inicialmente nos pueden afectar la semilla, como lo vemos más abajo. Entonces, nosotros tenemos enfermedades tempranas que viven en el suelo y también tenemos enfermedades de semilla, que nosotros llamamos enfermedades que pueden ser transmitidas por la semilla o enfermedades que están en el suelo que nos atacan la semilla en lo que es en el proceso de su germinación y su establecimiento. Entonces, tenemos todo un complejo de enfermedades, ya sea transmitidas por la semilla, enfermedades que vienen también que están desde el suelo y todo este complejo de enfermedades, nosotros tenemos que desde un comienzo comenzar a bloquearlas y hacer prevención para que nosotros podamos lograr un buen establecimiento. Pero no solamente nosotros tenemos problemas de enfermedades, nosotros también tenemos problemas de insectos y hay dos insectos muy importantes hoy en día. Uno es, creo que ustedes en Perú la llaman la mosquilla, que es la famosa hidrelia o minador de la hoja, que es un insecto minador y que causa problemas en el establecimiento, bajando la población o deteniendo el crecimiento, porque tiene un afecto como digamos que alelopático con el desarrollo de la planta. Y hay otro insecto que hoy en día está tomando mucha importancia y que es Zogata o conocido como Tagosodes y que es un insecto que básicamente es transmisor de un virus conocido como el virus de la hoja blanca. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia hoy en día estamos viviendo una situación crítica con este problema de hoja blanca. Y básicamente una de las grandes recomendaciones que se están haciendo es que parte del control de esta problemática, de este virus transmitido por Zogata, tiene que ver con el tratamiento de semilla. Entonces, un producto como crucer de arroz, y seguramente me estoy adelantando un poco a la presentación, pero lo amerita, que es un producto que tiene un insecticida en su formulación, pues indudablemente nos va a dar ese poder de bioactivación de la semilla, que va a tener como consecuencia que durante los primeros estados de desarrollo, y podemos hablar, dependiendo de muchas condiciones ambientales, una protección a la semilla contra este insecto entre los 15 y los 20 días. Entonces, es importantísimo, y yo realmente quería comenzar mi presentación felicitando a la semilla del potrero porque entrar en la onda del tratamiento de semilla basado en estos factores de cuidado de enfermedades y de prevención a insectos, y sobre todo en este caso a Zogata, transmisora del virus de la hoja blanca, es algo muy importante, y es básicamente estar uno en lo que nosotros consideramos hoy en una nueva tecnología y producción del cultivo de la roja. Bueno, e indudablemente asalta la pregunta de por qué debemos tratar la semilla, y básicamente es un resumen de lo que veníamos hablando, todo lo que tiene que ver en un tema de plagas y enfermedades, que es un riesgo continuo para el rendimiento y la calidad de los cultivos, el tratamiento de semillas es indudablemente un punto de partida muy importante para comenzar a prevenir enfermedades e insectos plagas, que indudablemente se vuelven una oportunidad de reemplazar aplicaciones iniciales que nosotros hacemos en nuestro cultivo, porque estamos previniendo desde mucho antes esta problemática, y algo que tiene que ver con sembrar una semilla bioactivada, que digamos que se vuelve sobre un concepto sombrilla, un concepto sombrilla, porque esa semilla bioactivada está bajo un concepto de esa protección insecticida, de esa protección fungicida, e igualmente sobre la bioactivación de una semilla para que en su proceso de germinación y establecimiento, esta semilla tenga la capacidad de nacer con un mayor vigor y de germinar en un menor tiempo. Entonces, si nos vamos específicamente y técnicamente a qué es un bioactivador, es cualquier sustancia que modifica y mejora, y mejora un proceso de metabolismo. Entonces, ¿cómo trabaja un bioactivador en las semillas? Y hay muchas formas de encontrar cómo podemos trabajar en procesos de bioactivadores, y en este caso diametoxán, que es uno de los ingredientes activos que tiene crucer arroz, que es un ingrediente activo insecticida, trabaja sobre genes que están bloqueados. Y ahí hemos logrado, como compañía, identificar algunos genes que están bloqueados y que básicamente lo que hacemos con la aplicación de crucer arroz o la aplicación del bioactivador a la semilla es básicamente activar estos genes para nosotros tener un mejor proceso de germinación de la semilla. Y básicamente lo podemos entender que, en el caso de diferentes ingredientes, diametoxán tiene una solubilidad en agua de 4.100 partes por millón. Que eso, indudablemente, lo que hace es que diametoxán, de acuerdo a esta movilidad que tiene, tenga la capacidad de llegar a puntos importantes de la semilla. Porque, al final, lo que nos va a generar una nueva planta es el embrión que tiene la semilla, que como ustedes ven, está en la parte inferior. Y ahí es donde se va a originar la plúmula y la raícula, digamos que es las primeras estructuras que nosotros vamos a tener. Entonces, los bioactivadores tienen la capacidad fisiológica de trabajar bioquímicamente en ese proceso germinativo que tiene la semilla, induciendo a que esta semilla logre una mejor germinación, un mejor establecimiento, que luego va a repercutir en un mayor desarrollo radicular también y, sobre todo, en que la semilla nos germine en un tiempo más corto y, de cierta manera, lograr porcentajes mayores de germinación. Que son porcentajes mayores de germinación que, en el caso de Colombia, nos han llevado a disminuir las densidades de siembra que nosotros utilizamos por hectárea, tanto en siembra convencional como en trasplante o siembra con semilla destapada, lograr bajar porcentajes de germinaciones hasta en un 15%. Bueno, pero en esto también hay un tema muy importante, que es el tema de la formulación, que tiene que ser lo que nosotros hemos denominado FS, que algunos lo han traducido como formulación semilla, pero, básicamente, tiene que ser con un tipo de formulación que se llama Flat Suspension y, básicamente, es muy importante la formulación porque necesitamos que este producto se adhiera a la semilla, que este producto que estamos aplicando penetre dentro de la semilla, porque fue un tema muy discutido durante mucho tiempo que, básicamente, se consideraba que una semilla que estaba seca era una semilla muerta, entre comillas, que, básicamente, era un individuo que comenzaba a tener vida cuando comenzaba un proceso de absorpción de agua y todo un proceso de germinación. Pero una semilla seca, al final, es una semilla viva y que, en cierta forma, permite que estos productos penetran la semilla y lleguen a puntos donde causan, precisamente, una biactivación. Que el activo esté biodisponible, que sea bastante estable esta formulación, que sea de un fácil manejo, que logramos tener una distribución muy precisa dentro de la semilla y, también, pensando que sea un producto seguro para los operarios. Porque hemos encontrado que han comenzado a utilizar productos para tratamiento de semilla que realmente no tienen la formulación que se necesita y, realmente, pues, los resultados no son los deseados. Algo de que veníamos hablando de que el tratamiento de semillas es clave como en la agricultura moderna, como lo es el manejo integrado, toda la evolución que hemos tenido en el proceso de fertilizantes, la genética que se ha desarrollado para tener nuevas variedades, nuevas técnicas de cultivo y vemos cómo la tecnología en tratamiento de semillas es algo clave, importante y necesario hoy en día en una agricultura moderna. Y, seguramente, vamos a seguir evolucionando en todos estos procesos y ya lo comentó Giovanni, nosotros tenemos Seed Care, que es un departamento casi que exclusivo en Singenta y que, básicamente, tiene que ver con lo que es el cuidado de la semilla. Y seguiremos viendo en un futuro diferentes moléculas que vamos a llegar más allá y aquí, de pronto, quiero hacer una pequeña introducción a un producto que en Colombia lanzamos el año pasado que es Vibrance, básicamente es un fungicida que, aplicado a la semilla, hoy en día nos está dando protección hasta los 40, 45 días de emergir el arroz para aquellas enfermedades que nos han venido causando problemas del bañamiento del cultivo y que hoy con absoluta seguridad lo podemos decir que esta enfermedad conocida con el nombre de Gaemanumises gráminis o mal de pie o mancha naranja aún todavía conocida con ese nombre es una enfermedad asintomática que propiamente nosotros vamos a ver el daño ya muy cercano al proceso de espigamiento donde ya se muestran sus reproducturas sexuales y asexuales pero es una enfermedad que desde que la semilla inicia su proceso de germinación es una enfermedad que comienza a atacar la semilla y que en algunos casos causa la muerte de la semilla pero es una enfermedad que tiene la capacidad de viajar por dentro de la raíz y comenzar a colonizar y básicamente lo que hace esta enfermedad es destruir los tejidos los aces vasculares del tallo y su mayor daño coincide con la época de llenado de grano entonces básicamente lo que esta enfermedad nos está ocasionando es impedir que ese número de granos que nosotros tanto nos hemos esforzado por tener básicamente no la planta no va a tener se va a ver impedida en llenarlos entonces vamos a tener un problema de bañamiento y seguramente la investigación va a llegar mucho más allá porque a partir del tratamiento de semilla nosotros vamos a lograr temas y cosas muy interesantes para el desarrollo del cultivo del arroz bueno básicamente que un cultivo desde desde la siembra se ve seriamente afectado y pues aquí queremos recordar unos insectos plagas Irelia que es una plaga bastante limitante y sobre todo cuando nosotros estamos manejando cultivos bajo el nivel de agua esta plaguita es una plaga que tenemos acá en zona de cultivos de secano que es cucarro básicamente lo que hace es trozar chinches de espiga chinches de tallo y a mano derecha en la parte inferior pues vemos las ninfas de sogata o tagosoes que son las transmisores del virus de la hoja blanca y enfermedades indudablemente este es un tema muy importante y aquí estamos mostrando ya enfermedades con procesos de desarrollos avanzados pero quiero decirles que el tratamiento de semilla o la semilla bioactivada lo que nosotros estamos logrando es digamos que vacunar o prevenir el arroz a que haya una colonización de estas enfermedades que más tarde nos van a causar daño en el cultivo no significa de que una enfermedad que ustedes están viendo a mano derecha como la es saroclayum que nosotros vayamos a prevenir saroclayum ya cuando se manifiesta en estado de espigamiento no simplemente es que nosotros vamos a mitigar y a bajar el impacto de estas enfermedades para evitar que en un futuro se nos causen un problema entonces básicamente nosotros vamos a tener la necesidad de en edades posteriores tener que hacer aplicaciones de fungicidas pero que indudablemente cuando hemos aplicado el crucer arroz en la semilla pues nosotros vamos a lograr mitigar y que la colonización de estas enfermedades no sea tan agresiva para así no tener problemas posteriores bueno y ahora pues les quiero contar y de pronto por temas de tiempo vamos a abreviar un poco la presentación pero contarles a ustedes señores agricultores que el producto que nosotros o el producto que está aquí viendo semillas el potrero para colocar en sus semillas es un producto marca registrada sin genta el producto se llama crucer arroz y cómo entender cuando ustedes están comprando esa semilla bioactivada por crucer arroz esa bioactivación de la semilla se debe básicamente a que este producto formulado tiene un insecticida y dos fungicidas y que básicamente estas son las concentraciones el producto de insecticida es diametoxan y los dos productos fungicidas uno de ellos es fluidoxonil y el otro producto es difenoconazol o sea que cuando ustedes están sembrando su semilla producida por el potrero están colocando una semilla en sus semilleros para los que siembran trasplante o colocando semilla sembrada alboleo que no corresponde al sistema de trasplante esa semilla está bioactivada y básicamente su bioactivación corresponde a tres ingredientes activos un insecticida que va a ser el responsable de la prevención a los insectos plagas que son mosquilla y sogata y dos fungicidas que son los que van a ser encargados de prevenir la semilla en el proceso de establecimiento para enfermedades y que por eso nosotros de cierta manera logramos aumentar los porcentajes de germinación cuando nosotros aplicamos semilla bioactivada y por el otro punto el tiametoxan logra hacer una conexión fisiológica con la semilla para mejorar procesos todos los procesos que tienen que ver con la germinación de la semilla y que después de germinada la semilla y emitada la radícula tiene que ver con el mayor desarrollo radicular porque ustedes en el mercado han escuchado hablar de productos bioestimulantes de aminoácidos todos estos productos tienen conexiones fisico-químicas y biológicas con la planta que estimulan producción de auxinas o giberlinas o componentes que tienen que ver con el mejor desarrollo de la planta pero que realmente en este caso tiametoxan siendo un insecticida es un producto que logra tener un comportamiento como si fuera un bioestimulante entonces ahí es lo que nuestros agricultores deben de entender cómo es su semilla bioactivada y su semilla está bioactivada básicamente por estos tres componentes el insecticida y los dos fungicidas bueno seguimos hablando de todos estos hongos que ustedes ven ahí esclerotium el mistosporium saroclion hoy en día gaemanomises fusarium risoctonia y realmente son muchos hongos muchos hongos que están afectando el proceso de establecimiento que son hongos que unos se transmiten por semilla como lo es el mistosporium pero que otros hongos perdóname pero que otros hongos viven en el suelo como el gaemanomises y risoctonia que el espectro de acción que tenemos con crucer arroz o con cuando ustedes compran su semilla bioactivada es un espectro de acción de control y queremos ser repetitivos y reiterativos con el problema de Sogata que es un problema muy muy delicado hoy en día que hay que pararle muchas bolas hacerle un muy buen seguimiento porque indudablemente seguramente después de comprar esta semilla bioactivada que lleva tiametoxan que nos protege inicialmente para los ataques de Sogata seguramente después vamos a tener que hacer unas aplicaciones que podemos llamar de mantenimiento o de control de este insecto bueno y aquí algo que realmente ha sido muy importante para nosotros que es algo que el agricultor le ha dado mucho valor cuando compra una semilla tratada con cruces de arroz o en el caso de ustedes cuando compra una semilla bioactivada y es el vigor de la planta y que hemos encontrado a través del tiempo de que cuando nosotros sembramos nuestra semilla bioactivada indudablemente encontramos un mayor desarrollo radicular y tener un mayor desarrollo radicular en un cultivo digamos que lo podemos relacionar con el organismo humano a cuando un organismo humano está bien nutrido y bien alimentado porque esto nos va a dar la oportunidad que al tener mayor desarrollo radicular vamos a obtener una mayor absorción de nutrientes vamos a tener la oportunidad de tomar del suelo de una mejor manera y eficiente todos estos elementos nutricionales o abono que nosotros estamos colocando en el lote y aparte de eso vamos a tener un mejor anclaje y seguramente esto nos va a aportar de que la planta tenga una mayor capacidad de defenderse para insectos plagas y enfermedades en el cultivo o sea tiene que ver algo definitivamente con la parte biológica defensiva de la planta seguimos recordando el tema de enfermedades y por qué dos fungicidas porque básicamente lo que nosotros estamos buscando con estos dos fungicidas es hacer una complementación en el control de los principales hongos que nosotros tenemos entonces uno de los ingredientes activos biactivadores se llama fluyoxonil y fluyoxonil trabaja para un grupo de hongos como esta maíz parafusarium disoctonia esclerotinia botritis pero el otro ingrediente activo que tenemos biactivador es el difenoconazole o sea es otro ingrediente activo es otro tipo de hongo lo que estamos haciendo con este ingrediente activo es llegar a controlar hongos que nosotros no controlamos con fluyoxonil entonces en conclusión lo que estamos logrando es tener la combinación de dos fungicidas que de cierta manera nos den una una protección casi total a la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos de importancia tanto transmitidas por semilla como enfermedades que están en el suelo bueno aquí básicamente y rápidamente voy a pasar trabajos que nosotros hacemos a nivel de laboratorio semillas del potrero también tiene una grandísima investigación a nivel de laboratorio que tuve oportunidad de conocerla entonces aquí estamos viendo varios hongos arocladion fusarium el mintosporion resultados con gaemanumice gráminis que es la esa es la sintomatología si ustedes señores agricultores cuando el arroz perdón no sé por qué se está pasando Rodrigo la presentación cuando el arroz llega a ese proceso de espigamiento y ustedes tienen la oportunidad de ver esta sintomatología que es una sintomatología similar a la de risoctonia señores agricultores ustedes están teniendo problemas de gaemanumice gráminis que ese problema está viniendo desde que la semilla está en proceso de germinación por eso la importancia de sembrar una semilla bioactivada bueno las plagas más limitantes todo esto lo que tiene que ver con el mecanismo y modo de acción de lo que es tiametoxan que sabemos que es el ingrediente activo insecticida que tiene que ver con la prevención para los insectos como mosquilla y zogata ahí están los dos y grelia que es una mosquita parece una mosquita adulta pero es de menor tamaño y el daño que ella pues afecta que básicamente causa un atraso muy fuerte en el arroz este es en Colombia y zogata que definitivamente es la transmisora del virus de la hoja blanca y quiero ser repetitivos señores agricultores que que este insecto uno de los de las recomendaciones que están dando hoy en Colombia los fitomejoradores y los entomólogos es que básicamente es muy importante comenzar con el tratamiento de semilla que para el caso de ustedes es comprar una semilla bioactivada diferencias que tenemos en Colombia en siembras esto lo pueden ver ustedes allá en sus siembras que no son de trasplante 150 kilogramos nosotros manejamos densidades muy altas diferentes a las que ustedes manejan y básicamente ven ustedes como nosotros tenemos una mayor población cuando sembramos una semilla bioactivada experiencias de otros países estos son experiencias de Nicaragua de República Dominicana de Colombia donde realmente los agricultores han encontrado al cabo ya de varios días como el desarrollo radicular de obtenido con una semilla bioactivada pues es es un desarrollo radicular de mucho más tamaño bueno no no quiero extenderme creo que ya voy en 30 minutos de los cuales me había programado básicamente quiero mostrarles a ustedes acá varias fotografías de obtenidas en laboratorio de diferentes hongos que atacan la semilla en su proceso de germinación las hemos identificado en este esclerotium por ejemplo los hemos identificado a nivel del laboratorio el mitosporium y básicamente ver que ustedes logren entender cómo las semillas en proceso de germinación son atacadas por diferentes hongos y en este caso son hongos transmitidos por semilla bueno más comparaciones trabajos de laboratorio resultados que tenemos un testigo absoluto comparado con cruce de arroz que es muchas de las labores que hacemos antes de irnos al campo trabajos que hacemos en laboratorio con Gaemeninisis Gaemeninisis a mano izquierda un testigo donde vemos cómo el hongo se desarrolla en la caja Petri mientras que a mano derecha con cruce de arroz el hongo no se desarrolla o sea son son temas que nosotros hacemos en laboratorio porque a veces a nivel de campo es difícil evaluarlo pero comprobamos cómo cuando nosotros bioactivamos una semilla con cruce de arroz en el caso de sus dos ingredientes activos fungicidas logramos una protección a diferentes hongos risoctonia que es otro hongo muy importante a mano izquierda el testigo a mano derecha cruce de arroz fusarium que ojalá Dios quiera que este hongo no se nos prolifere mucho en el cultivo del arroz porque es un hongo a nivel mundial de muy difícil control qué conclusiones tenemos con cruce de arroz una mezcla formulada y hacer énfasis en el tema de su formulación de flow suspension tiene registro como fungicida y tenemos registro como insecticida y el tema de vigor todo este conjunto es lo que nosotros al final llamamos todo lo que es obtener y comprar una semilla bio activada y los beneficios ya para terminar disminución de aplicaciones para insectos y enfermedades reducción en la cantidad de semilla que tengo entendido que es algo que ustedes han experimentado en sus almácigos que ven que cuando siembran semilla bioactivada les sobra almácigo como nos ocurre en Colombia o el almácigo nos alcanza para sembrar mucho mucho más área definitivamente tener poblaciones uniformes más verdes que realicen mayor fotosíntesis eso es algo muy importante para el establecimiento y realmente que es una solución a bajo costo y entender que definitivamente adquirir una semilla bioactivada es una garantía de comenzar un muy buen proceso productivo que de cierta manera nos conlleve a tener una buena producción e indudablemente una muy buena rentabilidad hasta aquí he terminado la la presentación quiero hacer énfasis en en que el concepto de comprar una semilla bioactivada o ya semillas el potrero tiene que ver en que es una semilla que está tratada con crucer arroz y que crucer arroz tiene su formulación tres moléculas una molécula insecticida y dos moléculas fungicidas que nos van a dar una protección en establecimiento tanto a enfermedades y que nos van a bloquear de cierta forma el establecimiento de enfermedades que nos pueden causar problemas en edades más más avanzadas eh Rodrigo si quieres por favor eh quiero compartirles un video de que hemos hecho en Colombia con experiencia de agricultores y asistentes técnicos agrónomos experiencias vividas con con crucer arroz tenemos cucarrón euteola tenemos algunos tierreros chinche es una plaga que molesta bastante la más representativa es el cucarro por aquí cuando cae cucarro es como una lluvia es como si lluviera cucarro es una plaga estacional porque aparece muchos en las épocas del inicio de lluvias coincide también con las épocas de mayor siembra entonces debe ser controlada porque los daños pueden ser grandes aquí el temor en los llanos son los hongos risotonia pericularia micosporion se han vuelto muy agresivos y prácticamente dañan la semilla que se coloca en el suelo cada vez hacemos más uso del suelo y al hacer uso del suelo se va acumulando una cantidad de patógenos y pueden producir pérdidas cuantiosas muchos agricultores no saben o por economía no tratan las semillas entonces tenemos muchas pérdidas en semillas el que no trate es un riesgo y lo que se está ahorrando en el tratamiento lo está perdiendo en daño y en aplicaciones porque tiene que aplicar yo sé que en el mercado se están haciendo muchos tratamientos de semilla y son indiscriminados pero lo que realmente la gente no está pensando es que las formulaciones para tratamiento de semilla deben ser formulaciones de semilla si uno hace un tratamiento de semilla bien y la semilla se encuentra de unas buenas características un buen vigor una buena germinación es el primer paso que se da es algo fundamental todo lo que le hagamos a la semilla no es un costo es una inversión es una inversión en el tratamiento de semillas y habiendo encontrado la herramienta de cruiser arroz mucho más seguro cruiser arroz es una formulación con el insecticida y dos fungicidas en mezcla que nos están ayudando a proteger la planta en los primeros estados de problemas fungosos cruiser con su formulación me ofrece una buena garantía de control de hongos el arroz nace con mucho más vigor por ejemplo un arroz que para que usted empareje una germinación que dure 10 días con el cruiser usted la mira mucho más rápido puede ser a los 7 días uno ve una muy buena formación de raíces y además un muy buen vigor en las plántulas hay un arranque inicial del cultivo muy bueno eso hace que mi arroz cierre mucho más rápido mis calles y me evite competencia con las malezas la semilla tratada con cruiser arroz tiene una mejor expresión en sus estados iniciales de plántula y de inicio de macollamiento que el material no tratado siendo la misma variedad el arroz nace con un color como verde verde mate verde muy bonito lo que vemos en campo es así un vigor espectacular desarrollo radicular excelente esa característica le permite que el cultivo se desarrolle mucho más rápido que me está garantizando que en el momento en que la planta vaya a depender por sí sola va con un arranque y un empuje espectacular que todo lo que yo le ponga me va a garantizar que voy a ser eficiente gracias Rodrigo bueno Ramiro muchas gracias datos muy muy interesantes recuerdo por allá el 2005 2004 Ramiro cuando se empezó a trabajar todo el tema de tratamiento de semillas con un tema mucho más pequeño que era tú lo hablabas el tema de manejo de insectos hoy en día el tema de enfermedades cobra muchísima importancia que es muy buen dato también para Perú y la experiencia que ustedes tienen en Colombia de todo el manejo de estas enfermedades como gadomanomises como sarocladium a través del tratamiento de semillas me quedo también con el tema de sogata hay zonas Ramiro que tú conoces muy endémicas en problemática de sogata y hacer el tratamiento de semillas hoy en día es indispensable no queda sino de mi parte agradecerte Ramiro por toda la información es muy valiosa para todos nosotros y sobre todo las experiencias que nos cuentas el siguiente paso es abrir un espacio de preguntas nos acompaña Juan Salazar que lidera toda la parte de marketing en Hacienda Alcotrero Juan buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo está ingeniero Giovanni? ¿cómo está ingeniero Ramiro? muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando muy bien Juan gracias por acompañarnos y entonces Juan va a ser nuestro moderador de las preguntas bienvenido Juan entonces gracias gracias por todo bueno vamos a empezar con la rueda de preguntas le pedimos a los usuarios que vayan dejando sus preguntas a través de las redes sociales que estaremos muy a gusto de poder contestar cada una de sus dudas que tengan con respecto al tema del día de hoy bueno el señor segundo Valdemar Carvajal Fanzo nos pregunta lo siguiente y creo que también sería conveniente ingeniero Giovanni que su participación en esta pregunta que viene con respecto a en Perú ¿ya está en el mercado el cruiser arroz? a segundo buenas tardes y gracias por acompañarnos la respuesta sí el producto ya se encuentra en el Perú pero la forma de llegar al agricultor es a través de Hacienda El Potrero nosotros tenemos una alianza estratégica en Hacienda El Potrero donde buscamos toda esa sinergia esa unión entre la parte que yo les hablaba al principio de la importancia de la semilla y la importancia del tratamiento de la semilla misma con cruiser arroz o cruiser plus entonces no vendemos el producto en una tienda no lo vendemos a un agricultor final sino de forma responsable tenemos esta alianza con Hacienda El Potrero para hacer todo el tema de semilla bioactivada con ellos porque se necesita esas dos partes y hacerlo de una forma correcta y bien planeada muchas gracias ingeniero Giovanni algo que agregar ingeniero Ramiro no no que indudablemente estamos hablando de cruiser cruiser plus no Giovanni si pero está bien que realmente es el mismo producto continuando con las preguntas acá otra pregunta que viene en las redes sociales considerando que el agricultor realiza su remojo de la semilla en pozos con escorrentía al ser lavado se pierde la efectividad del tratamiento bioactivado a ver ingeniero Ramiro muchas gracias porque es una pregunta muy importante y es una pregunta que afortunadamente hoy en día tenemos respuestas concretas nosotros tenemos una zona en Colombia aproximadamente de 35 mil hectáreas que es una zona que pega arriba cerca con Venezuela y básicamente el 100% de la semilla se siembra pregerminada entonces es semilla que se trata con cruiser plus con cruiser arroz para Colombia e indudablemente luego entra en remojo y al comienzo hubo preocupación porque indudablemente había algo de escorrentía de tintura y nosotros comenzamos a hacer trabajos de campo a ver si efectivamente estábamos perdiendo ingrediente activo pero realmente lo que encontramos es que se pierde algo ingrediente activo pero es muy poco que no llega a afectar las bondades de lo que ofrece una semilla bioactividad bioactivada o sea que tenga un mejor establecimiento un mayor desastre radicular una germinación más homogénea que tenga protección a las principales enfermedades transmitidas tanto en suelo como semilla e indudablemente que tenga protección hacia los principales insectos plagas en este caso sogata e irelia ¿por qué? porque es que la concentración o la carga química que nosotros manejamos en la formulación y en la recomendación del producto por tonelada permite de alguna manera de que se pierda algo de ingrediente activo sin afectar los beneficios que tiene hoy en día en sembrar una semilla bioactivada aparte de eso nos apoyamos en trabajos en nuestro Circare Institute en diferentes como ya lo comentó Giovanni en diferentes partes del mundo que ya se hizo de una manera mucho más científica y realmente ahí fue donde ya comprobamos de que si se pierde algo de ingrediente activo pero que no tiene nada que ver con los principales beneficios que se otorgan cuando nosotros entregamos a un agricultor una semilla bioactivada muchas gracias por esa pregunta tan importante bueno continuando con las preguntas dicen ¿qué ventajas tengo al utilizar semilla bioactivada ingeniero? bueno lo repetimos mucho en la en la charla pero lo volvemos a hacer porque las ventajas son son muchas entonces una semilla bioactivada bajo una sombrilla es decir una semilla bioactivada y cuando nosotros decimos estamos comprando una semilla bioactivada nos tenemos que hacer la pregunta ¿qué es bioactivado? y bioactivado es comprar una semilla que ha sido tratada con un producto como lo es crucer plus que tiene tres ingredientes activos una molécula insecticida dos moléculas fungicidas y que indudablemente las grandes ventajas que nosotros vamos a tener con esta semilla bioactivada es protección de esta semilla a las principales enfermedades transmitidas tanto por el suelo como por semilla protección inicial para dos plagas importantes como lo son mosquilla y sogata ojo con sogata ojo con sogata se pueden llevar ustedes en Perú una sorpresa con este tema de sogata y por eso es cuando nosotros comenzamos a detectar incidencias de sogata en nuestros cultivares créanme que aquel agricultor que no siembre una semilla bioactivada es un agricultor que propiamente está en cierta forma condenado a tener un problema fitosanitario grave que seguramente va a tener repercusión en el tema de de rendimientos y la otra ventaja es que definitivamente una semilla bioactivada nos genera mejor proceso de establecimiento mejor germinación y mejor desarrollo radicular son muchos los beneficios que se obtienen al sembrar una semilla bioactivada excelente ingeniero continuando con las preguntas nos nos dicen lo siguiente si utilizo la semilla bioactivada es importante realizar aplicación de bioestimulante otra pregunta muy importante y básicamente tiene dos respuestas una semilla es un organismo vivo y una semilla es un organismo vivo que hasta cierto punto permite permite que nosotros le hagamos aplicaciones de de agentes externos por decir ya sea fungicidas insecticidas o lo que comúnmente en el mercado se conocen como productos bioestimulantes entonces bioestimular una semilla o bioactivar una semilla es clave pero digamos que tiene un punto un punto de soporte tanto decirles de que hubo un agricultor que dijo uy yo estoy aplicando 1.5 centímetros cúbicos por kilo de semilla o 1500 o litro y medio por tonelada no y mire los resultados tan fantásticos que yo estoy obteniendo ah no yo le voy a aplicar 3 litros para una tonelada y resulta de que lo que hizo fue producir lo contrario a lo que nosotros hacemos con con la dosis que manejamos entonces por eso hay que tener mucho cuidado porque la semilla es un organismo vivo y mire como lo comparamos con con los organismos humanos no algunas veces uno va donde el médico y el médico le dice mire usted para que pronto se sienta más vigoroso más vital entonces tómese esta pastica y uno dice no pues me voy a tomar 3 y resulta de que comienza uno a tener procesos adversos en el organismo y lo otro ya concretamente la pregunta no necesita bioestimulante uno porque por lo que acabo de decir no necesitamos sobrecargar la semilla colocando agentes externos y lo otro es que nosotros ya lo hicimos en campo entonces agentes bioestimulantes para colocar en la semilla hay varios en el mercado y buenos pero realmente ya con la semilla bioactivada a través de un producto como Cruiser Plus no necesitamos anexar ningún otro producto bioestimulante esos son trabajos que nosotros hemos hecho porque aquí en Colombia también nos lo preguntaron entonces que apliquemos un magnesio que apliquemos un zinc que apliquemos un boro que apliquemos y realmente no es necesario esperemos que haya quedado haya despejado todas las dudas al usuario que preguntó con respecto a esto bueno continuando con las preguntas el amigo Edwin Carrillo Cornejo pregunta hasta cuántos días nos protege Cruiser Arroz después de la germinada la semilla bueno esa es una pregunta muy interesante ustedes saben que nosotros trabajamos a nivel de campo donde tenemos muchas variables de condiciones ambientales del mismo manejo del cultivo que indudablemente pueden afectar la protección de un ingrediente activo pero digamos que nosotros podemos encontrar un promedio de protección entre 15 a 20 días entonces indudablemente si el problema de ustedes es sogata entonces es muy importante a los 15 o 20 días hacer las respectivas evaluaciones de cómo están los niveles de sogata de acuerdo a la zona donde ustedes estén de las variedades que estén sembrando y mirar si realmente estas poblaciones de sogata ameritan o no la necesidad de hacer nuevamente un control químico pero realmente ese es el promedio que nosotros hemos estado manejando de protección ok acá nos pregunta el amigo Chiroque ¿cuánto es la dosis de la cruz de arroz en la semilla? bueno ahí sí le pido la colaboración a Hacienda El Protero de las dosificaciones a mí me llegó una presentación muy interesante de Hacienda de Hacienda en Portero que la verdad me sentí muy contento de tenerlo como aliado porque realmente han hecho investigaciones que creo que en algunos casos han hecho investigaciones a nivel de laboratorio que nosotros en Colombia no hemos realizado y que aportan mucho a los beneficios del producto pero tengo entendido que ustedes han hecho bastantes trabajos en el tema de las dosificaciones de cruz de arroz en la semilla sí efectivamente hemos este hemos podido estar en eso por eso tenemos ahorita al ingeniero Giovanni quien también nos va a poder ayudar en este tema ¿no? ingeniero Giovanni ¿estás ahí en línea? sí aquí estoy aquí estoy presto sí las dosis van entre 1 y 1.5 centímetros cúbicos por semilla entendiendo varios cambios que suceden desde la siembra por el sistema de trasplante ¿no? cuando Ramiro hablaba de una dosis tiene que ver también en otros sistemas de siembra pero la respuesta es entre 1 y 1.5 centímetros cúbicos por kilogramos de semilla pero al final todo esto lo entrega ya hecho Hacienda Al Potrero ¿no? todo el tema ya la semilla le llega al agricultor finalmente con la dosificación exacta para que únicamente la tenga que sembrar muchas gracias ingeniero Giovanni bueno acá tenemos una pregunta también del amigo Marco Ramos Vallejos pregunta ¿cuál es el espacio temporal adecuado de aplicación de trúcer arroz entre la preparación de la semilla y la siembra en el almácigo? ok Marco gracias por tu pregunta si de pronto te refieres al espacio temporal en que hay mientras que yo trato la semilla y la llevo a mi almácigo o a mi sitio definitivo de siembra dependiendo del sistema de siembra que estés manejando ninguno tú puedes ir tratando y sembrando así mismo te quiero comentar que si por algún motivo compraste una semilla bioactivada y te demoras uno dos tres cuatro cinco seis meses por algún motivo que ocurra no tiene ningún problema no primero no se pierde su poder bioactivador y como segunda medida no afecta el proceso germinativo de la semilla ok ok este ingeniero Ramiro con esta pregunta culminamos lo que son la rueda de preguntas ¿no? en este caso y ya damos por finalizado esta parte del evento sin antes mencionar de que los que no han podido ser contestadas las preguntas o han dejado sus preguntas se va a estar contestando tanto por redes sociales como Facebook y YouTube a los que no tuvieron la oportunidad de salir las preguntas en vivo ¿no? en este caso vamos a dar el pase al ingeniero Giovanni para poder continuar con la conferencia ingeniero Giovanni ok Juan muchas gracias por acompañarnos y voy a cederle la palabra a Francesco Casasa gerente de la zona norte de ventas para Singenta y a Richard Sánchez que es el representante técnico de ventas o consultor técnico de ventas también en la zona en la zona norte en la zona de Chiclayo entonces y Jaime bienvenido Francesco y Richard yo ya me voy a salir pero ya el espacio es de Francesco y Casasa agradecerle a todos habernos acompañado esperando que toda la información entregada por Ramiro Perdomo sea de utilidad hay una responsabilidad muy grande que estamos supliendo nosotros con todo lo que nos mencionó en su charla Ramiro de las enfermedades nuevas que se vienen el cambio climático en toda la presión de plagas hace que cada día esta problemática sea más aguda y tenemos herramientas como las hemos visto entre Hacienda el Potrero y Singenta para proveer al agricultor todas esas soluciones que hoy el campo necesita pues muchas gracias me despido de Ramiro un gran abrazo Ramiro muchas gracias nuevamente por toda la información y por la excelente charla Francesco gracias Giovanni buenas tardes hola Richard ¿cómo estás? buenas tardes hola Francesco hola buenas tardes quiero saludar a todos los agricultores que están hoy en día en esta importante capacitación creo que es un tema muy importante Francesco si cuéntame Richard ¿qué te pareció este tema del tratamiento de semilla y la bioactivación? la verdad es un tema muy importante yo creo que es el momento que todos los agricultores conozcan de la importancia que ellos tienen que tener en cuenta para usar este tipo de semillas como nuestro socio estratégico que tenemos hoy en día que es Hacienda el Potrero entonces Ramiro lo explicó muy bien en la presentación de su ponencia las ventajas y las cualidades que tiene al usar este tipo de semillas protege contra las enfermedades la planta crece muy rápido y es una ventaja para ganar las enfermedades en el suelo entonces yo creo que está muy bien y Richard y si tuvieras que darles un mensaje a los agricultores para despedir y cerrar esta presentación ¿cuál sería? yo les diría a todos los agricultores que están hoy en día en esta capacitación que tenemos que pensar en la innovación entonces en la innovación tecnológica que nosotros estamos desarrollando para todo tipo de cultivos y en este tema importante como son las semillas en este caso la protección de las semillas con un producto tan importante que tenemos en Singenta que se llama Cruiser Plus entonces la idea y el mensaje sería que todos los agricultores comencemos a prevenir este tipo de enfermedades tan complicadas que hoy en día están presentando en el arroz que si no lo manejamos bien van a afectar tremendamente nuestros rendimientos entonces semillas el potrero tiene nuestra tecnología hoy en día cada saco que vende está protegido contra otras enfermedades y una parte importante también contra el virus de la hoja blanca que es transmitido por cigarrito entonces la prevención es el mensaje para todos los agricultores y tener una buena oportunidad de cosecha así es Richard de mi parte el mensaje para los agricultores que yo les daría y la palabra con la que quiero terminar es tranquilidad porque cuando uno es un agricultor de arroz o en general en cualquier cultivo lo más importante es empezar y cuando uno pone la semilla en el campo en el suelo a partir de ahí comienza comienza nuestro cultivo entonces el usar la semilla de Hacienda el Potrero donde tiene todo un desarrollo de nuevas variedades y de tecnología y adicionalmente a esto sumarles un tratamiento que le permite bioactivar y proteger desde muy temprano digamos este tipo de problemas que se le va a presentar en el campo digamos es una fortaleza y es una decisión acertada de los agricultores entonces decirles que con la compra de esta semilla y que tiene este tratamiento lo que ellos van a tener tranquilidad porque son se le ha aplicado prácticas modernas como lo decía Ramiro son prácticas modernas porque hay que tener en cuenta que estas semillas se enfrentan desde muy temprano puestas en campo a todas las adversidades y problemas que Ramiro nos contó entonces el hacer uso de esta semilla es importante agradecerles agradecerles también a Hacienda el Potrero por organizar en conjunto con Singenta esta capacitación agradecerle a Ramiro Ramiro por tu tiempo por ayudarnos en este evento y damos paso Rodrigo Ramiro un harmonio agradecerles a la igual a la violfold son y son son estoy pensando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.